Música Nos era muy relevante a nosotros visitar las entidades federativas que van a tener elecciones, tanto locales como la de Puebla, que nosotros asumimos esa elección, para poder dar a conocer a la ciudadanía todas las medidas que hemos adoptado para hacer posible que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar, pues digamos, libres de discriminación, pero además con la certeza de que nosotros tenemos materiales específicos para que puedan ellos ejercer su derecho al voto. Que tenemos incluso protocolos para que, por ejemplo, si una persona con discapacidad se presenta el día de la jornada electoral, pues tiene derecho a pasar antes de las personas que ya estén ahí, tienen que tener un trato preferente. Nosotros además buscamos casillas que tengan, pues, todas las instalaciones adecuadas para que las personas con discapacidad motriz, por ejemplo, puedan acceder sin ningún tipo de problema. Cada vez ponemos más atención para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Y tenemos a dos operadores de equipo tecnológico. Una de ellas está capacitada para entender lo que es el lenguaje de señas. En este caso, aquí nuestra compañera está interpretada con el lenguaje de señas. También hicimos otro simulacro que me parece sumamente relevante. Es la primera vez que lo hacemos en Baja California y en Puebla, que fue la implementación del protocolo trans. Ahí lo que hicimos fue como una simulación de qué ocurriría si un representante de un partido político o una persona que estuviera como observadora electoral dijera, esta persona no puede votar porque no coincide su expresión de género con los datos de la credencial para votar. Me gustó mucho este ejercicio porque también sensibilizaba mucho a todas las personas que estaban presentes en el auditorio sobre los obstáculos que enfrentan cotidianamente las personas trans y que además muchas veces no somos conscientes de ello. Obstáculos para poder ejercer derechos elementales, derechos humanos, como es el derecho al voto. Creo que fueron muy exitosos y creo que logramos nuestro objetivo. Es un tema que nos interesa mucho. Es un tema en donde tienen que prestar particular atención, que se tienen que implementar esos protocolos, que todas las personas que estén involucradas en una jornada electoral deben de conocerlos y estos se deben de llevar a cabo. Nosotros tenemos que dar todas las garantías para que todas las personas, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de México efectivamente puedan ejercer sus derechos políticos, que es lo que nos toca en el Instituto Nacional Electoral. Hasta que eso no ocurra, no vamos a poder hablar de una democracia plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!